Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Ultra Fit al Día, el programa número uno de la salud en Puerto Rico, junto al Dr. Soler y esta servidora, Jackie Fontanes. Saludos, doctor. Muchos saludos para ti, Jackie, para todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un tema fascinante. Vamos a estar hablando, ciertamente, de las noticias más importantes sobre la salud y cómo eso afecta a todo el país y a nuestra salud. Exactamente. Y cuáles son todos los componentes de lo que es el método MIG Ultra Fit, entre otros temas que a usted le interesa. Así que quédese con nosotros, que Ultra Fit al Día comienza ahora. Y ahora sí es oficial, señores. Acabamos de comenzar con el programa número uno de la salud en Puerto Rico, Ultra Fit al Día. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y qué hacen ellos dos vestidos de rojo? Pues ¿saben qué? Nosotros estamos representando de manera orgullosa lo que es la marca MIG Ultra Fit, porque nosotros necesitamos apoderarnos de nuestra salud. Son muchas las cosas que están aconteciendo en Puerto Rico y a nivel internacional relacionado a lo que es la salud. Y precisamente, los principales rotativos del país resaltan constantemente lo que es la salud y de qué manera nos está afectando el bolsillo. Doctor. Bien importante, Jackie. Como este y todas las semanas traemos temas importantes de salud, porque este programa no es meramente hablar de cómo adelgazar, sino de cómo el sobrepeso y la obesidad afecta a su salud, que nos está viendo en sus pantallas en el hogar. Y cómo es que los titulares continúan acaparando ciertamente todos los medios noticiosos de las razones por las cuales tenemos que apoderarnos de nuestra salud. Lo más reciente es cómo todo el gobierno trata de unir fuerzas para un esfuerzo final de cómo atraer fondos para pagar la salud del país. Esto no solo es en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, cómo estamos tratando de hacer esa extensión de fondos del plan de salud, de cómo podemos atraer dinero a las arcas del gobierno para continuar tratando la enfermedad. Y son esfuerzos múltiples por todas las esquinas, porque Puerto Rico, como ven en pantalla, estará perdiendo aproximadamente 80% del presupuesto de salud, 80% de cada dólar que se utiliza para pagar salud. Y ciertamente el gobierno está tratando de renegociar todos sus contratos, ver cómo podemos extender la vida del plan del gobierno precisamente para tratar la enfermedad. Nunca hemos hecho un plan de salud para prevenir la enfermedad. Y de eso es que se trata las noticias de hoy y cómo se nos acaba el tiempo, que es nuestro tema principal. Cómo se nos acaba el tiempo de poder obviamente prevenir enfermedades y cómo podemos reestructurar y reinventar nuestra salud con el apoderamiento de nuestra salud. Y es precisamente lo que es el método Dr. Soler Micultrafit. No hablamos solamente de noticias, hablamos de realidades. Y ese es el tema de hoy, Jackie. Y precisamente sabemos que lo que es la obesidad causa un sinnúmero de enfermedades crónicas que están afectando a muchas personas en Puerto Rico. Y como mencionamos en un principio, lo que es el bolsillo. Es por eso que nosotros siempre estamos resaltando lo que es la prevención, la importancia de cuidarse y de apoderarse de su salud para de esta forma poder evitar. Hay una de las fotografías que el Dr. Soler publicó dentro de sus páginas de lo que es Facebook Micultrafit. Y precisamente me llamó la atención porque tenía lo que es el frasco del método Micultrafit versus un sinnúmero de potes de pastillas que eventualmente a eso es que lo llevaría si no nos protegemos. Definitivamente porque estamos siempre tratando las enfermedades crónicas como diabetes, alta presión, enfermedad crónica del dolor, las articulaciones, enfermedades de las articulaciones. Todo esto que hablamos semana tras semana lo vemos que se trata con medicamentos. Y realmente la base principal de tratamiento es un programa efectivo de adelgazar. Como ves en pantalla, vas a ver que aquellos pacientes que deciden apoderarse de su salud y comienzan un plan de adelgazamiento que es la base nutricional y médica de cómo tratar la enfermedad y comienzan un método como el Dr. Soler, Ultrafit, pues vas a ver el cambio. Lo que eran miles de potes de pastillas a lo que va a ser una vitamina revitalizante, rehabilitante y ciertamente que va a ayudarles a perder peso. El cuerpo se hizo sencillamente para tener un peso adecuado y que la máquina metabólica pueda funcionar, a menos que tuviésemos una enfermedad genética que ciertamente no se puede tratar con un plan de adelgazamiento. Pero las principales causas de enfermedades crónicas y las principales causas de pérdida de presupuesto, de dinero, debo decir, en el gasto médico para tratar enfermedades, son precisamente las que trata el método Dr. Soler, Ultrafit, diabetes, alta presión, enfermedad de la tiroides, dolores en las articulaciones, etc. Y ese es el tema principal que queremos crear conciencia en este programa de hoy. Claro está. Y como ya ustedes vieron, imagínense vivir una vida constantemente que en su mesa de noche, en vez de ver un libro o tal vez una botellita de agua, lo que hayan, sean potes y potes de pastillas. De verdad, eso no es calidad de vida y es lo que queremos cambiar. Que usted tenga un estilo de vida Ultrafit y que mejor manera que apoderándose de su salud. Doctor, a través de las redes sociales sabemos que constantemente estamos enviando mensajes de motivación para todos los pacientes de las clínicas del Dr. Soler y de igual forma para las personas que están buscando cuáles son los pasos a seguir para de esta forma apoderarse de su salud. Definitivamente, cuando tratamos de apoderarnos de nuestra salud y empezar a tomar pasos positivos para tratar nuestras enfermedades crónicas, lo más fácil es cómo crear un método o un programa que sea accesible al paciente y que sencillamente el paciente se sienta comprometido. Luego de haber tratado todo lo que existe en el mercado y principalmente el método Dr. Soler-Milk Ultrafit, precisamente va dirigido a eso. A cómo hacerle más fácil a usted la vida y cómo hacerle más fácil a usted lograr y adherirse a un programa que pueda lograr sus metas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar es la accesibilidad. La accesibilidad nuestra en términos de 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos un portal en Facebook y obviamente en nuestra página web que usted puede accesar y hacer las preguntas necesarias y siempre un médico entrenado le va a estar contestando sus preguntas. Número dos, lo más importante es que usted pueda costear ese plan y el método Dr. Soler-Milk Ultrafit, por solo $2.25 al día usted puede comenzar el apoderamiento de su salud. Y por último, que tenga la facilidad de hacer preguntas y que sean contestadas adecuadamente y de eso y mucho más es que se trata el método Dr. Soler-Milk Ultrafit. Correcto. Y precisamente esa cantidad, $2.65. $2.25. $2.25, menos todavía. Entonces, la realidad es que muchas veces estamos gastando dinero en cosas innecesarias o que nos hacen daño a nuestra salud. Imagínese usted con solo $2.25 y usted va a estar comprando un mejor estilo de vida, una mejor calidad de lo que es todo su diario vivir. Así que ya usted lo sabe, es cuestión de ir haciendo a un lado lo que no es positivo para usted, para su organismo y de esta forma usted va a ver cómo su vida cambia. Aparte de que, doctor, sabemos que las personas que tienen obesidad, lamentablemente, padecen de diferentes condiciones, pero una que yo diría que es hasta una de las peores es lo que es la autoestima. Porque es que se limitan a hacer tantas cosas y dejan de vivir. Claro, y como vas a ver en pantalla con el favor de nuestro director, vas a ver el reloj del tiempo, cómo se va acabando, cómo los titulares continúan obviamente saliendo, ese reloj del tiempo que sigue pasando y sigue pasando y sencillamente vas a ver que pasó el tiempo, no lo pudimos lograr y comienzan a llegar todas esas enfermedades que siempre estamos resaltando. Yo como médico me entrené obviamente para tratar miles de pacientes y descubrí que había una forma diferente de hacer salud posible apoderando al cuerpo y a la persona de su salud. Y es por eso que esos titulares dicen, como ves en pantalla o has visto, que la obesidad acapara toda la isla de Puerto Rico. Es uno de tantos males. No vemos un plan de salud que hable de la prevención, que hable de cómo atacar el problema principal de enfermedades en Puerto Rico, que es la obesidad. Como ves en pantalla, se apodera de nuestra isla. Es lo más importante. Es como podemos ahorrar dinero. Es como podemos obviamente costearlo. Es como podemos nuevamente agarrar ese toro por los cuernos y dominar que es la enfermedad. Exactamente. Así que vamos a tomar acción, señores. No esperemos más tiempo. Este es el momento. Así que usted tiene el poder en sus manos de poder cambiar el rumbo hacia un estilo de vida saludable. Usted no se retire, que luego de la pausa regresamos con más de Ultrafit al día. ¿Puedes resaltar tus glúteos y moldear tu figura? La faja Body Redoctor de Leonisa es ideal para ti. Diseñada para darle forma estilizada a tu figura, en especial a tus glúteos. Con la tecnología Power Slim y DuraFit la hace más cómoda y refrescante en tu piel. Busca tu faja Body Redoctor en Leonisa. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Milk Ultrafit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Miles ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Milk Ultrafit o visita nuestra página web. Te queremos saludable. Te queremos Ultrafit. ¿Quieres mejorar tu postura y figura? El chaleco reductor con tecnología Power Slim y DuraFit de Leonisa te ayudará a moldear el contorno de tu cuerpo. Brinda un excelente soporte en la espalda y mejora tu postura. Perfecto para el uso diario, hacer ejercicios o tratamiento post quirúrgico. Consigues tu chaleco reductor en Leonisa. Y estamos de regreso a Ultrafit al día junto al Dr. Soler y esta servidora Jackie Fontanes. Y son miles y miles los pacientes que han notado un cambio en su vida radical con el método Milk Ultrafit. Y no solo aquí en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Y vamos a estar presentando unas imágenes de antes y después de utilizar lo que es el método Milk Ultrafit. Doctor. Definitivamente, como bien sabes, el método Dr. Soler Milk Ultrafit, a pesar de que se desarrolló y diseñó en Puerto Rico, hoy día sirve y atiende a miles de personas, no solo en Puerto Rico, pero también en los Estados Unidos, porque se ha podido comprobar la efectividad de cómo bajar de peso permanentemente. Adelgazar no significa hacer una dieta. Hay miles de dietas en el mercado que nos ayudan a bajar de peso, pero obtener cambios permanentes luego de terminar una dieta es casi imposible. Por lo tanto, el método es un diseño médico-nutricional. Como ves en pantalla, esta es Jennifer. Ella es de los Estados Unidos, del estado de Illinois. Illinois utiliza el método Dr. Soler Milk Ultrafit, luego de haber utilizado otras alternativas en el mercado. Y un año después, vemos obviamente los cambios de Jennifer, que nos los escribe, nos los envía a nuestra página. Estamos bien contentos de sus cambios y de la vida, cómo le ha cambiado. Y sobre todo, tenía la azúcar alta, padecía de alta presión y descubrió por primera vez en su vida que había una forma diferente de cómo ciertamente apoderarse de su salud. Y eso es lo que es el diseño médico. Como vas a ver más adelante, el caso obviamente de Daniel, una figura muy conocida, ciertamente en Puerto Rico, donde él trabaja bastante directamente con los medios. Pero miren el cambio de Daniel, un año después, un año de diferencia, cómo él se ha podido mantener. Esto es lo que llamamos no solamente un cambio en tu imagen y figura, sino un cambio radical en tu salud. Todo lo que hemos prevenido con esas libras de menos que hemos perdido. Y como decía Jackie, a medida que ves los cambios, al igual que en este caso, Amy ha sido un ejemplo bien importante de Nueva York. Nos envía su foto, bien contenta de los cambios antes y después. Son ciertamente testimonios bien importantes para nosotros, porque sabemos que estamos haciendo un trabajo importante, donde otras personas habían intentado todo, hoy día es una realidad y eso nos llena de mucha satisfacción. Y más que todo, posiciona a la isla de Puerto Rico en un sitial importante en la industria de la salud, que es lo importante más allá de poder nosotros vender un método, es cómo se pueden hacer cosas grandes en Puerto Rico y poder llevarlas a otros confines del mundo, principalmente los Estados Unidos. De igual manera, vas a ver esta última foto, que también nos llena de mucho orgullo. Como ven, Fernan Vélez, el Nargorazzi, está en los medios, en programas importantes de televisión, comenzó un plan de adelgazamiento donde dijo, quiero tratar esto y quiero hacerlo, y quiero ver lo que he visto en miles de pacientes, doctor, que usted ve semana tras semana. Ahí ven los cambios. Ha mejorado su salud, su imagen, su proyección, y sobre todo, lo vemos hasta más contento en esa foto. La risa no era completa en la anterior y en la después está más contento, la ropa más entallada. Y yo me imagino que la novia también está más contenta. Y ciertamente, pues lo que vemos es un cambio en salud, que es lo que queremos llevar a este mensaje de forma sencilla, poderle explicar el método, el diseño, la clínica, cómo funciona el método, doctor Soler, en el cuerpo. Ya ciertamente son detalles más importantes que queremos luego, obviamente, explicar con más detalle. Pero, ¿sabes qué? En los 15 años que llevo como médico bariatra, tratando miles y miles de pacientes que no lograban adelgazar, y los hago adelgazar, obviamente, de formas saludables, pero también permanentes, descubrimos que todo el mundo aumenta de peso en grasa corporal. Y precisamente eso es lo que atenta el método, doctor Soler, en mi cultrafit, a poder utilizar la energía que el cuerpo reserva, que es la grasa, cuando no la utilizamos, las calorías que comemos de más, el cuerpo la almacena en grasa. ¿Cómo precisamente utilizar esas reservas de grasa corporal como fuentes de energía en el proceso de la dieta y cómo saberlas quemar, por decirlo así, de forma inteligente? Eso es el método, doctor Soler, en mi cultrafit, y para eso hay un diseño, una ingeniería y una fórmula especial. Esa es la clave, pero ahora vamos a ver unas imágenes sobre lo que es el estilo de vida ultrafit. Esos primeros pasos a seguir, véalos. Como todos saben, un estilo de vida saludable puede ayudarle a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Para seguir un plan saludable de alimentación, tome decisiones sanas respecto a la comida ingerida. Tenga en cuenta sus necesidades calóricas. Preste atención a la porción ingerida, a la que sirven las comidas rápidas y otros restaurantes. A menudo son suficientes para dos o tres personas. Manténgase activo. Asegúrese de que el tiempo que dedica para usted incluya actividad física. Busque actividades que disfrute realizar, ya sea practicando algún deporte o hasta haciendo bicijangueo. Aún así, puede ser que no logre los resultados deseados. Recuerde combinar tu nuevo estilo de vida con el producto Meek Ultrafit para lograr un mejor resultado. Recuerda, te queremos saludables, te queremos ultrafit. Así que no hay excusa, usted solo tiene que añadir un poco de actividad física y cuidar muy bien lo que son las porciones en sus alimentos para que usted vea, combinándolo con el método Meek Ultrafit, cómo usted logra un cambio permanente en su cuerpo. Pero doctor, son muchas las personas que nos escriben a través de las redes sociales preguntándonos sobre el colesterol. Ciertamente el colesterol, parte del aumento en el colesterol tiene que ver directamente con la alimentación. Una alimentación alta en grasa, una alimentación alta en carnes rojas, una alimentación alta ciertamente en condiciones o comidas que son propensas a convertirse en grasa y que obviamente se va a las arterias y crea lo que se llaman los ateromas y todos esos efectos nocivos del colesterol alto. La primera línea de tratamiento del colesterol antes de hacer una receta de algún medicamento para bajarlo es precisamente un plan nutricional, ejercicio y ciertamente comenzar a conocer lo que es un plan de nutrición. Hablábamos más temprano sobre el color rojo de nosotros casualmente y todo lo que es rojo, pero quería dejarte saber y a todo nuestro público, el color de la sangre, dicen que hay gente que tiene sangre azul, pero realmente yo siempre la he visto como médico, sangre roja, el método Dr. Solermicultrafit y sus cápsulas de la vitamina que es la fórmula Dr. Solermicultrafit precisamente son rojas, son rojas, son vidas, la sangre lleva vidas y ciertamente el color de todo lo que es el método es rojo porque va por la sangre, llega a los confines del cuerpo, revitaliza los órganos y ciertamente es vida, la sangre es vida, el método Dr. Solermicultrafit es vida en miles y miles de pacientes y ya somos más de 100 mil anualmente. Exactamente, son más de 100 mil personas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos que se unen a la gran familia del método Micultrafit, que ustedes saben ya, hemos discutido poco a poco en qué consiste el mismo y hemos hablado de las famosas P que son tan importantes para que los pacientes conozcan sobre ellas, las pérdidas de peso permanente aparte de eso, de lo que es el órgano más importante de nuestro cuerpo que es la boca y muchos dicen, pero la boca está mal, está mal, que se lo confirma el doctor. Ciertamente, hemos ido llegando a ese convencimiento de que uno de los órganos o si no el más importante de nuestro cuerpo es la boca, es por donde entra toda la nutrición a su cuerpo, buena nutrición, salva, revitaliza, obviamente nos pone más activos, nos llena de vida, o ciertamente de la boca, el primer paso del tracto gastrointestinal donde se absorbe todo, si lo nutrimos el cuerpo con una nutrición mala, alta en grasa, no nutritiva, ciertamente va a crear una corrosión de nuestros órganos, debilitándolos y obviamente creando lo que se llaman condiciones crónicas. Es lo más importante y hemos llegado a ese convencimiento y seguimos convenciendo día tras día, más y más colegas, de que la forma principal de tratamiento médico comienza con una nutrición médica, una nutrición integral, una nutrición metabólica, que es lo que es el principio del método Dr. Soler Mic Ultra Fit, que lo puedes adquirir y leer más información en nuestra página www.drsolermic.com, fácil de accesar y ciertamente de eso se trata. Y de hecho, lo que es el método Mic Ultra Fit no se trata de una dieta estricta como muchas que hay durante o dentro de lo que es el mercado. Aquí básicamente se hacen recomendaciones para que usted sepa cuáles son los alimentos que debe ingerir y obviamente cuidando las porciones. Yo creo que esa es la clave del éxito de lo que es el método. Y por eso es que es tan accesible, porque es un método amigable al paciente, donde el paciente ve una nutrición casi a la misma que hacía a diario, con unas ciertas modificaciones, midiendo porciones. El método tiene una forma particular de cómo medir las porciones, lo van a ver en nuestra página, pero es un método amigable que a todo el mundo le funciona. Ciertamente 93% de todos los usuarios del método Dr. Soler Mic Ultra Fit tienen cambios permanentes en su cuerpo, en pérdida de grasa. Y lo decimos hoy categóricamente, mirando directamente a la pantalla en su casa, que somos la alternativa para lograr mejor salud y apoderarnos de nuestra salud y evitar todas estas condiciones que están gastando todo el dinero que existe en tratar la enfermedad y no prevenirla. Exactamente. Así que ya ustedes saben que la clave está en el método Mic Ultra Fit para que usted pueda prevenir enfermedades crónicas y sobre todo lo que es la obesidad. Usted no se retire, que luego de la pausa regresamos con más de Ultra Fit al día. En Home Orthopedics innovamos para apoyarte. Home Orthopedics brinda un cuidado de salud de alta calidad con servicios de excelencia. Cuenta con laboratorios para la fabricación de equipos ortopédicos y prótesis hechos a la medida, además de amplios almacenes con un gran surtido de zapatos terapéuticos para pacientes diabéticos, prótesis de senos, piernas, brazos e implantes. Home Orthopedics innovamos para apoyarte. 787-763-1002 ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Mic Ultra Fit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Miles ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Mic Ultra Fit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultra Fit. Esto es Ultra Fit al día junto al Dr. Soler y esta servidora Jackie Fontanes. Y usted sabe que el Dr. Soler fue uno de los pioneros en Puerto Rico sobre lo que es el cannabis medicinal. Y doctor, hemos visto como tan recientemente como en estos últimos meses se han estado realizando un sinnúmero de congresos que todos han sido exitosos con su participación y con la participación de varios pacientes, de cientos de pacientes. Ciertamente el cannabis medicinal es una alternativa para tratar condiciones como cáncer, fibromialgia, dolor crónico, ansiedad, artritis hematoidea, HIV y otras condiciones debilitantes. Y siendo una fórmula natural, nosotros también desarrollamos un método que se llama Canafir, que es un método para tratar al paciente bajo estricta supervisión médica. Una vez el paciente cumpla con todos esos requisitos, el método obviamente es bajo supervisión médica. Una vez el paciente adquiere el permiso por el Departamento de Salud. Es bien importante señalar que el cannabis medicinal no necesariamente es para todo el mundo, pero una vez usted es candidato y ha tratado todo, vas a ver que es efectivo. Ahora bien, la noticia del tratamiento de cannabis medicinal y de cómo este servidor ha ido desarrollando el tratamiento en Puerto Rico ha sido reseñada en todos los grandes medios de los Estados Unidos o revistas importantes o publicaciones de que Puerto Rico ciertamente se convierte en una meca de básicamente el tratamiento médico de cannabis medicinal. Como viste en pantalla, de igual manera el tratamiento está disponible en nuestras tres clínicas, tanto en San Juan como en Arecibo y en el área sur, Guayama. Un tratamiento efectivo, un tratamiento que sí funciona, que no tiene efectos secundarios y que definitivamente es bajo estricta supervisión médica. Exactamente. Y aquí hemos tenido varios pacientes también que han dado su testimonio. De hecho, a través de la página de Facebook también pueden encontrar varios testimonios de pacientes que han visto cambios positivos dentro de lo que es su condición para poderla mejorar. Incluso muchos de ellos ya no tienen ni que utilizar otros medicamentos que estaban utilizando antes porque lo ha sustituido lo que es el cannabis medicinal. Doctor. De igual manera, pues sabes que nuestras clínicas están convenientemente localizadas a través de todo Puerto Rico. Estamos en Arecibo, como mencionaba, San Juan, Área Sur y próximamente vamos a estar en Mayagüez. Ahora bien, como ves en pantalla, esas son nuestras localidades y los teléfonos. Puede llamar prácticamente de lunes a sábado. Estamos disponibles para todos los pacientes que necesiten nuestros servicios. Tenemos un equipo médico bien atento, un personal bien, obviamente, contento de servirle a ustedes. Y ciertamente también quiero mostrarles a muchos de ustedes que nos están preguntando mientras estamos en el aire cuál es la aplicación o la página web del Dr. Soler Mic Ultra Fit. Yo accesé la página, es sumamente rápido, inmediatamente habla sobre el programa. Esta que está aquí es Jackie y este servidor. Y te dice cómo conseguir el programa si no lo puedes ver hoy o lo quieres volver a repetir. Y aquí llegamos al portal de lo que es ciertamente la página del Dr. Soler Mic Ultra Fit para Puerto Rico y los Estados Unidos. Establece la conexión a Facebook, internet, Instagram y todos nuestros portales. Y de igual manera te va, obviamente, diciendo todo lo que es el método Dr. Soler con sus productos, clínicas, etc. Y los artículos más importantes de la página del Dr. Soler y cómo accesar o comprarlo. Y como vas a ver, sobre 100 mil personas han estado utilizando el método anualmente con su efectividad. El precio del método por un mes, nadie nos supera en precios. Excelente. Y ciertamente todo el portal de los productos y la línea Dr. Soler, que es una de las más importantes en Puerto Rico, pero de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Y son varias las alternativas de los productos y de hecho de cómo utilizar lo que es el método, lo que es la vitamina Mic Ultra Fit, que también puede ser de manera oral. De igual forma puede ser en las clínicas de manera inyectada. Claro, y para aquellos que no consumen la cápsula, también lo tenemos en el spray oral. Y lo más importante de la vitamina es también el diseño nutricional o médico nutricional, en donde usted obviamente recibe todo un panfleto de cómo seguirlo de forma fácil. Pero Jackie, ¿sabes lo más importante? Como te decía, miles de personas llegan a sus metas con el método Dr. Soler Mic Ultra Fit. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es fácil de comprar, es fácil de pagarlo, es fácil de llegar hasta tu hogar. Si no llegas a las clínicas, llegamos a la puerta de tu hogar. Si no puedes, obviamente, utilizar la cápsula para tragarla, lo tenemos en la vitamina líquido. Si te convenciste de los resultados, a veces la persona llega a las clínicas y busca el método que te enseña las porciones, como ves en pantalla, cómo tomar los carbohidratos en líquido, en este caso los jugos y otros líquidos. El pedómetro famoso que te mide los pasos y recomendamos 6.000 pasos al día, que regularmente damos 5.000 pasos, 6.000 pasos o más, ya está dentro de lo que es el método metabólico. Y como ves en pantalla, la vitamina en cápsulas y el spray oral, que principalmente lo usan los niños, porque también está indicado para niños. Así que es un método completo, como ven, y ciertamente estamos bien orgullosos de los logros. Así que el café, igualmente. De Ultrafix, también no puede faltar que sabemos que contiene un sinnúmero de propiedades que son de beneficio para usted, aparte de lo que es el café, el olor, que usted puede utilizar la borra del café para eliminar las células muertas de su piel y hasta trabajar las áreas que tienen celulitis. Y para esas personas que tal vez tienen problemas de estreñimiento y todas esas cosas, pues sepa usted que también lo va a ayudar a regular su sistema. Definitivamente. Por solo $9.99, usted adquiere todos estos beneficios, porque sabemos que son muchas personas, y más las mujeres, tenemos mucho ese problema. Ciertamente, por la mañana me levanto, tomo mis dos cápsulas de la vitamina Meek Ultrafit, comienzo mi desayuno, mi dieta, con mi café, obviamente café Ultrafit. Algunos 10 minutos, 15, luego de haber desayunado, ¿sabes qué pasa? Es bello, la vida es bella. Al contrario, se ha dicho, porque tienes que ir ciertamente a eliminar todas las toxinas del cuerpo, y es parte de lo que es el método Dr. Salen Meek Ultrafit, donde metabolizas tu cuerpo, revitalizas tu cuerpo y vuelves a reeducar tu intestino. Claro, ¿no? Y que uno lo dice a veces, está relajando, pero es un problema bien serio, tanto en hombres y mujeres. Así que, ¿qué mejor manera que trabajarlo con lo que es la gran familia del método Meek Ultrafit? Muchas gracias por su sintonía, los esperamos la próxima semana. Y doctor, como siempre decimos, los queremos saludables, los queremos ultrafit. Hasta la próxima.